Iniciamos una nueva ronda informativa y noticias del agro. Les saluda Karen y Tram. Comenzamos en México, donde las autoridades agrícolas investigan la muerte de 300 aves a lo largo de la costa del Pacífico. Más detalles a continuación. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria emitieron una alerta sanitaria después del avistamiento de aves enfermas y muertas. Existe la sospecha de que pueda tratarse del virus AH5N1 de alta patogenicidad. Transportado por las aves marinas migratorias que regresan al norte del continente. México fue uno de los países afectados por el brote de gripe aviar el año pasado, cuando los productores sacrificaron a cientos de miles de aves y granjas entraron en cuarentena. De momento, la Secretaría hizo un exhorto al público en general a extremar precauciones en caso de encontrar aves muertas y no tocarlas. Continuamos revisando informaciones relacionadas con el virus de influenza aviar en la región. Pero ahora nos vamos hasta Argentina, país que ha reportado los brotes más grandes en el continente y que obligó a los exportadores a suspender sus actividades durante el mes de febrero. Sin embargo, Singapur anunció que retomará las compras de carne piccola argentina. Veamos. Tras cuatro meses de emergencia sanitaria, la Agencia de Alimentos de Singapur notificó a las autoridades y empresas del sector argentino que se permitirá el ingreso de productos fuera del radio de vigilancia de 10 kilómetros que tenían restricción por la enfermedad. La habilitación es para productos avícolas tratados térmicamente, que cumplan con las pautas de la Organización Mundial de Sanidad Animal para la inactivación del virus. Además, los envíos de aves de corral exportados de las áreas afectadas en esas regiones, que cumplan con las fechas de sacrificio y exportación, continuarán siendo aceptados. Durante el año 2022, Singapur cerró negocios con exportadores avícolas argentinos por más de 14 millones de dólares. En Venezuela, el director nacional de hortalizas de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios alertó que 17 estados del país se han visto afectados por las escasez de combustible. ¡Ampiemos! El líder gremial indicó a medios locales que la situación ha obligado a los productores a comprar gasolina en el mercado negro a un precio mucho más elevado que el normal, para poder distribuir sus cosechas al resto del país. El gremialista destacó que la situación es particularmente más crítica en los estados occidentales de Táchira, Mérida y Trujillo. Agregó que la escasez de combustible ha causado pérdidas de cultivos, ya que la mercancía queda por no poder transportarla para su venta. El dirigente añadió que el futuro del sector agrícola en el país es incierto, pues a su juicio, si la situación no se resuelve pronto, los campos quedarán vacíos, producto de la fuga de mano de obra. En Bolivia, las fuertes lluvias registradas en la principal región agrícola del país ha ocasionado que el Ejecutivo active un dispositivo especial para evitar posibles pérdidas a los productores de trigo y soya. La producción de trigo y soya en Santa Cruz, Bolivia, está en riesgo debido a las inundaciones causadas por las últimas lluvias. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvi Montes, informó que el Ministerio de Defensa de Bolivia desplegó personal y maquinaria pesada para cavar zanjas y permitir el desagüe de miles hectáreas de cultivos. Los productores de una de las zonas impactadas informaron que 45.000 hectáreas de trigo están en riesgo, ya que el terreno quedó lodoso y los tractores no pueden ingresar a cosecharlos. El gobierno de Bolivia ha instruido no escatimar esfuerzos para salvar la producción de soya y trigo. En informaciones de Europa, tenemos que el Consejo Europeo ha adoptado una recomendación para intensificar la acción de la Unión Europea contra la resistencia a los antimicrobianos en los ámbitos de la salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente. La recomendación emplea un enfoque de una sola salud para la resistencia a los antimicrobianos, reconociendo la interconexión entre la salud de los seres humanos, los animales y el medio ambiente y busca fomentar el uso prudente de antimicrobianos a través de medidas voluntarias. Entre las medidas propuestas se incluyen objetivos concretos para reducir el uso de antimicrobianos para el 2030, una mejor vigilancia y el consumo de antimicrobianos en todos los niveles y esfuerzos para mejorar la salud y el bienestar de los animales productores de alimentos, a fin de disminuir la propagación de enfermedades infecciosas en la agricultura. Finalizamos esta emisión de Noticias del Agro. Como siempre, es un gran gusto acompañarlos. Será hasta un próximo contacto. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina